¡Muy buenas tardes, Ángel Garrido! ¿Cómo estás? ¡Muy buenas, Rocío! ¿Qué tal? Feliz año nuevo, primero de todo. Año espectacular, que por fin hemos podido pasar y dejar atrás este año 2020 repleto de locas aventuras domésticas y en donde todos hemos hecho crecer nuestro cinéfilo interno a base de ver películas, series, el auge de las plataformas, como dicen por ahí. Si el Netflix, si el Disney Plus, que si tal. Pero bueno, también hay que decir que quien no ha visto esto pues ha estado viendo otras cosas y se ha nutrido con otros contenidos como puede ser, no sé, un documental de las dos. Que no todo tiene que ser Netflix. Que hablando de contenidos de Netflix, aparte de series y películas, ha llegado un nuevo formato que es ni más ni menos que el programa de meditación. O sea, Netflix ha estrenado una serie que se llama La guía Headspace para la meditación, el cual consiste en una serie de ocho episodios donde se explica un poco a pinceladas cómo es esto de meditar y de qué va. Y luego al final del episodio te dan una sesión como de meditación pues guiada. Así que aparte de ver series, aparte de ver películas, pues mira, ahora puedes hacer un poco de mindfulness y bueno, criar a tu pequeño Dalai Lama interior. ¿Has hecho alguna vez meditación tú? Yo sí. Yo he intentado hacer muchos tiros de meditación, pero bueno, al final tengo una capacidad de concentración menos 50. A ver lo que tiene cuando naces en el Bayo Bregat, pues bueno, el efecto psicotrópico de la comida. El agua del río. El agua del río, como viene con sustancias extrañas, pues bueno, nos genera que la juventud aquí no podemos desarrollar plenamente nuestras facultades y no podemos acceder a estados tan buenos como el nirvana o la contemplación definitiva o ese tipo de cosas. Total. Igualmente, hablando del vídeo este del programa de meditación, porque estaba investigando y estaba mirando así trailers y tal. Y no sé por qué, pues bueno, entré en su trailer de YouTube y yo tengo la sana costumbre de ver los comentarios. Me gusta. Cuando llevo un vídeo, pues miro los comentarios, pues a ver qué dice la gente siempre. Y me he dado cuenta de que hay una tendencia súper chula en los vídeos de Netflix, que es cuando entras, sea de lo que sea el vídeo, la gente pregunta siempre por Ataque de los Titanes. O sea, como que siempre que Netflix cura un trailer, pregunta a alguien, necesitamos que siga Ataque de los Titanes. Pongan la cuarta temporada de Shingeki no Kojin. Otro. ¿Para cuándo One Piece en Netflix España? Y yo pensando, pero por Dios, o sea, pero si esto es un trailer de un programa de meditación, de estar tranquilos. Y lo único que se ve son, pues yo qué sé, a lo mejor otakus a la defensiva, como han visto, que es animación, pero no es la animación que ellos querían, pero bueno, con niñas y con dientes. Entonces, en fin, dejando un poco de lado de la meditación, ya podemos decir que estamos en 2021, un 2021 que ha empezado de una manera explosiva y como muchos de vosotros sabéis, se ha decidido grabar la última temporada de The Walking Dead en Ginases Vallés, donde se cuenta que, bueno, ha habido como unos 200 figurantes entre zombies y, bueno, la resistencia a la humanidad que queda por ahí. Ha sido una batalla acampada, se han gastado muchísima pasta, es una cosa que es una noticia súper buena para la industria cinematográfica de Cataluña. Tantísimos figurantes, tantísima sustancia, tantísimos efectos especiales, música, explosiones, bueno, ha sido una experiencia increíble. La gente iba comentando el rodaje en directo a través de las redes sociales y, bueno, no sé. Yo creo que si empezamos así el 2021, nos podemos esperar cualquier cosa. No sé si tú lo vistes, Rocío, pero... Pero, fan fact, no sé si sabes el fan fact que hubo un crossover con antidisturbios, que es una... Es como, hay doble rodaje aquí, está Walking Dead y Antidisturbios rodándose en el mismo set a la vez. Ha sido maravilloso, todo lleno de muertos, inútiles, todo, todo genial. Ha sido una maravilla, de verdad. Yo estaba alucinando esta producción, esta capacidad de organizarse todo el mundo para, además, eso, activar las redes sociales con una misma historia. Totalmente. Antes incluso de estrenar las series, que me parece una maravilla. Perfecto, o sea, muy bien AMC, muy bien Movistar Plus por juntar estas dos series y hacer esta cosa tan explosiva, ya solo empezando el año. Bueno, aparte de eso, aparte de esta gran explosividad, otra de las fechas claves del inicio del año es la Night of the Race. Que, bueno, durante el programa ya se ha hablado largo y tendido, pero bueno, yo solo un pequeño apunte. Yo no sé lo que se hace en el Prat, Rocío, no sé lo que se hace en el Prat, pero al menos en Viladecans tenemos la extraña y sana costumbre de montar a los reyes en mamuts. Como puedes ver aquí en mi... Vale, tienes que ir a YouTube a ver esta imagen porque es un poco Curset, Rey Mago, ¿sabes? Si hay un Rey Mago, lo que supongo que es un Rey Mago, porque los píxeles tampoco me ayudan mucho, un Rey Mago subido a un mamut directamente en vez de una carroza o un... Es que no sé si los elefantes... O sea, son los camellos. Exactamente, son los camellos. Es porque aquí en el Valle de Bregal 2 los camellos los utilizamos para otra cosa. Entonces, pues bueno, ya está. Ya, apología de las drogas en menos de tres minutos. Joder. Ya está, hacemos otro cliché más y ya tenemos la cuenta hecha. Bueno, total, como no tenemos camellos, ponemos mamuts y oye, oye, quedan la mar de bien, la mar de potentes. Nadie se pone por delante del mamut. Nadie cuestiona... Su veracidad en el contexto histórico de la tradición, ¿vale? Totalmente normal, totalmente normal. Es una cosa que va a haber... Todo el mundo sabe que, joder, putos mamuts estaban ahí desde el principio. Vale, aparte de eso, volviendo un poco a la Night of the Race y volviendo un poco al cine, vamos a hablar de dos películas hoy. De dos películas que tienen que ver con la Night of the Race y que están relacionadas un poco, pues bueno, con el ambiente audiovisual de por aquí, de Barcelona, Pacheo Bregat. La primera de todas es Barcelona Night d'Ivern. Hombre... Barcelona Night d'Ivern, que es la continuación de Barcelona Night d'Istiu. Que originalmente podría haber sido una tetralogía de cuatro partes donde iba a continuar con Barcelona Night de Primavera y con Barcelona Night de Otoño. Pero bueno, nuevo presupuesto para tanto porque... Claro. Estas películas, vamos a ver, son un poco como una especie de Love Actually, pero en versión Barcelona. ¿De qué va Barcelona Night d'Ivern? Bueno, básicamente son seis historias paralelas que se van cruzando entre ellas, de temática romántica. La que más posiblemente destaque, bueno, no destaque, pero la más visualmente reconocible de esta peli es una que protagoniza a Alberto San Juan, que él hace como de rey mago en una cabalgata. Y mientras él está montado en la carroza, repartiendo caramelos, ve al amor de su juventud y el tío como que se tira, ¿no? Se tira de la carroza y como que la persigue por, bueno, por reconectar un poco con eso, con ese amor que tenía ahí estancado de joven. Es una película muy divertida, muy chula, con un cast enorme, o sea, Vicky Luengo, Aina Clotet, Abel Fock, Alberto San Juan, Alex Mone, Miki Sparbe, Berto Romero, Clara Segura, bueno, José Corbacho, o sea, es una cosa un poco ahí, venga, a meter gente. Sale también David Guapo por ahí. Sí, no, hay muchos cameos como de viners y de cómicos en esta. Es verdad que salía Andrea Compton también y el que era su ex, bueno, que es su ex, supongo. Me ha hecho gracia porque en vez de cómico entendió de cómicos, en plan de covídicos, en plan. De covídicos, en aquella época, ¿sabes? Ya llevan adelantados un poco. La película está producida por el Terrat y dirigida por Danny de la Orden, mundialmente conocida hoy en día por ser el director, el realizador de Elite. No sé si has visto Elite, si te suena de algo, pues bueno. Un poco. Bueno, esto, el lado luminoso de las películas de The Nits de Reis. Ahora vamos a ir un poco a la parte más, no vamos a decir la oscura, pero sí vamos a decir un poco más seria. A ver, a ver. Que es una película llamada Alcándal Suséis. ¿Te suena? Dirigida por Albert Serra, del cual ya hemos hablado. Es una canción de Alcándal Suséis, pero sí. Hombre, sí, es una canción, no sé si es de Pau Casals, puede ser. Sí, sí. Si no, que me corrijan luego. Que bueno, esto es una, bueno, lo que yo vengo a hablar es una película, básicamente, de Albert Serra, que trata, ni más ni menos, del viaje de los Reyes Magos a descubrir a Jesucristo. Ya está, sin más, no hay más, no hay giros de guión, no hay más historia. Es simplemente tres señores caminando por el desierto, chin, 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 planos de diez minutos, así, donde podemos ver como los Reyes Magos, pues, se van acercando al horizonte, poco a poco, hasta el punto que descubren eso. A la familia ahí, a José María, al niño Jesús ahí, los ven, lo comprueban, le dan sus regalos, se postran al suelo, se tiran al suelo directamente cuando lo ven. Detectan, exactamente, una escena así similar, detectan que van a, que los romanos van a llegar y quieren, pues, irse, ya está. Es como, a correr, o sea, en vez de ayudarles, vamos a ayudarles, porque sabemos de qué va esta movida, en plan, yo me voy a mi puta casa, ya he dado lo que tenía que dar, he quedado de puta madre, me voy, que os den, o sea. A ver, que viene Poncio Pilato y nos va a pillar aquí con la mirra en las manos y no tenemos ganas de que pase eso. La sinopsis es súper tétrica un poquito, es como, los Reyes Magos vagaban por la carretera para llegar donde estaba el niño Jesús. A través de montañas y desiertos, ríos y mares, discutían sobre el proyecto a seguir y duermen al raso. No sé, es bastante, bastante guay. Decir que es una película grabada en blanco y negro. Blanco y negro. Serra, eh, a tope. Una fotografía espectacular, unas sombras espectaculares. De hecho, fue una película que ganó el Gaudí a mejor dirección y a mejor película en el año 2009. Así que fue, yo no he podido verla, la verdad, que hoy sí, tengo que admitir que estoy hablando de una película que no he visto. Pero bueno, era interesante comentar que los Reyes Magos se pueden tratar desde un punto de vista diferente a lo que tenemos acostumbrados hoy en día. O sea, a la pregunta, ¿se ha grabado en el Baix? No, esta no se ha grabado en el Baix. A diferencia de Barcelona, Niti y Verde, que sí se han grabado partes en el Baix, como por ejemplo en el Mirador del Aeropuerto o por ejemplo en Marturei, donde también se ha grabado. Esta del Candle Sussex no se ha grabado, no se ha grabado nada, solo se grabó, no, no se ha grabado nada. Se grabó en Islandia y en las Islas Canarias, o sea, que no tienen nada que ver. Pía lejos, ¿vale? Exactamente. Y bueno, es una película que recomendamos encarecidamente para ver en las noches de Reyes. Y ya por último, la última noticia que tenía reservada, es la gran bomba, es el rodaje de un videoclip de un artista muy conocido en el Prat. Oh, no. Llamado, llamado Alfred García. Alfred García, el triunfito de la edición 2017, si no me equivoco, que grabó el videoclip de su single Los Espabilados, single homónimo a la serie que se va a estrenar en Movistar Plus de Albert Espinosa. Que se estrenará este enero. El día... El día... El final de enero, 29 de enero, creo, 29 de enero. El bueno de Alfred, bueno, siempre tira para casa, siempre barra para casa. Y grabó en la playa del Prat. Otra vez vuelve a salir el semáforo, otra vez vuelve a salir... El Prat tenemos que decir una cosa, que es su playa atrae mucho. Su playa y toda esa parte del aeropuerto, raramente no se graba allí. Ya. ¿Qué más? Alfred García hizo este videoclip, será el tema principal de la serie, que ya está rodada, que no se grabó en el Valle Obregat, la serie, el videoclip sí, pero la serie no. La serie se grabó en Barcelona, se grabó en Menorca, pero no en el Valle Obregat. Pero bueno, tiene esa pequeña huella de que al menos el videoclip, pues mira, tú, sale un poco la playa, sale un poco, pues eso, el delta de Obregat. ¿Mandas el rato platense? Hombre, claro. Alfred, que por lo menos parece ser que tiene como un contrato firmado con el ayuntamiento del Prat, un convenio o alguna cosa así, parece ser, que le obliga a grabar todos sus videoclips cerca, a un radio de 5 kilómetros del Prat. Para así poder dar y dinamizar y dar trabajo. Es un poco como el lador de trabajo por aquí, por el Valle Obregat, si tienes y trabajas de audiovisual, sobre todo si eres del Prat, Alfred puede ser tu padrino. Recuerda, llámalo, úsalo, usa Alfred. Sí, sí. Total. Y bueno, y eso es todo básicamente a esperas de que comience el año y empiezan a reiniciarse los rodajes a medida que la gente vaya volviendo a las vacaciones. Venga, eh, activarse que antes tiene una sección que rellenar, por favor. Ah, 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 ah